Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos al canal de Agus Estrella. En este video nos pasaremos el High Score del juego Twinkle Star Sprites. Pero antes les sugiero que se suscriban a mi canal, más del 90% de las vistas que tengo son de personas que no están suscritas y si te suscribes a mi me ayudas muchísimo para hacer crecer mi canal, es decir traerte más y mejor contenido. Bien amigos, ya saben que en este modo de juego no podremos modificar la dificultad, tampoco continuar y mucho menos podremos guardar la partida. Así que si perdemos antes de conseguir los puntos necesarios tendríamos que volver a empezar desde cero. Vamos a seleccionar el Character Mode y luego seleccionamos a Maki y Pinter. Bien amigos, pues este juego es de navecitas o un shooter vertical, como quieran llamarlo. Vamos a tener que estar disparando hacia las figuras que nos salgan para cuando hagamos un combo le lancemos una especie de llama a nuestro rival que está a la derecha. Él también nos puede lanzar llamas, así que hay que estar atento de que no nos vayan a tocar, porque si nos tocan nos van a bajar la vida. En este modo de juego vamos a tener que noquear a nuestro rival. Van a haber 3 rounds y el que gane 2 es el que va a ganar como, digamos, la pelea. En este modo es más fácil porque cada round que tenemos nos van a dar 2 bombas y nos van a subir nuestra vida al máximo. Entonces solamente tenemos que estar atento de que no nos vayan a tocar las llamas que nos lanza nuestro enemigo. Y también que no vayamos a chocar contra las figuritas que nos salen. Porque si chocamos con ellas nos van a estunear y no nos vamos a poder mover por un tiempo. Entonces podemos estar en ese momento vulnerables contra un ataque de nuestro rival. Bueno, ya hemos pasado la primera pelea. También podemos acumular puntos para hacer un ataque de jefe. Es decir, que le mandamos como un jefe a nuestro rival. Pero él también puede mandarnos un jefe. Así que hay que estar atento. Atento, si sale el jefe pues lanzamos la bomba o si nos vemos muy apurados. Este, si nos llegan muchos enemigos y no los podemos eliminar y están a punto de tocarnos, también podríamos lanzar la bomba. La bomba se lanza con el botón A en el control de Xbox y con el X disparamos. También otra manera de salvarnos sería que cuando nos lance mucho fuego nuestro rival y no podamos esquivarlo ni destruirlo porque también se puede destruir. Podemos también activar la bomba y cuando activamos la bomba vamos a ser invulnerables por unos instantes. También le podemos regresar el fuego a nuestro rival si es que ese fuego pasa por una figurita o un enemigo y al momento lo hacemos explotar. Entonces se le va a regresar a nuestro rival y vamos a tener más chances de pegarle y así bajarle la vida para poder vencerlo. Bien amigos, como en todo Highscore vamos a obtener cuatro logros. El primero de ellos lo vamos a obtener a los 100.000 puntos, el segundo de ellos a los 200.000 puntos, el tercero de ellos a los 300.000 puntos y el cuarto cuando terminemos el juego o hayamos perdido. Nos van a preguntar si queremos subir nuestra puntuación al servidor, le decimos que sí y ya habremos obtenido los cuatro logros que da este modo de juego. Adicionalmente si no hemos tocado ningún otro modo también nos darían el logro de marcar una puntuación máxima. Bien amigos, pues aquí seguimos disparando para poder vencer a nuestro enemigo y ahí esa bolita que tiene como una luna, una media luna, esa la podemos eliminar también para que hagamos un movimiento especial para así atacar a nuestro rival. Bien amigos, pues ya nada más nos faltan el logro de 300.000 puntos y también el de subir nuestra puntuación al servidor para obtener todos los logros que da este modo de juego. Y también de esta misma manera pueden pasar el carabón y como ven es muy fácil este juego. Yo lo pasé en el primer intento, así es que pues recomendado ahí para las personas que quieran aumentar sus logros o sus trofeos. Bueno, seguimos aquí, cada nueva pelea que tengamos va a aumentar obviamente pues la dificultad. Ahí ven también nos mandan como unas figuritas ahí que también si chocamos contra ellas nos van a golpear. Ahí hemos perdido pero como les digo son como una pelea del género de videojuegos de lucha. Ahora, que tenemos tres rounds, si hemos perdido uno tendríamos que ganar dos y si volvemos a caer noqueados pues ya habremos perdido. Y ya hemos obtenido el tercer logro, el de 300.000 puntos, así que ya si nos ganan pues ya no habría problema porque ya conseguimos todos los puntos necesarios para obtener los logros. Y es así como llegamos al final de otro video, recuerda que si este contenido te gustó deja tu like, suscríbete si no lo estás, activa la campanita, compártelo con tus amigos. Yo soy Yegus Estrella y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias.